No extraño, pero él ya no me ama ¿Qué hago, mami? Mátate, gorda Ya, viérdate desde el techo, hija Leonel García, deja de sufrir, bebé Él nunca te amó Vamos a pintar a Sony con luces LED Y hoy vamos a usar las luces de color azul de fondo para que sea más difícil Empezamos con el color de aquí, que es azul oscuro, gente Está un poquito complicado Digo que podría ser este, pero que no me equivoque A ver, de una, gente, de una No hay marcha atrás Espero que este Sonic me quede bien bonito porque yo soy su fan número uno Seguimos con el color de los zapatos, que es rojo A ver, gente, yo creo que podría ser este ¿Sí? Yo no dudo en ningún momento que este pueda ser rojo ¿O no? Ah, bueno, creo que no se parece rojo Ay, yo creo que ya me equivoqué, no puede ser Debí pensar un poquito más, pero bueno, gente, ya no hay marcha atrás Para terminar le agregamos color piel aquí A ver, gente, así sí va a estar un poquito complicado Creo que aquí sí me iría la suerte A ver, creo que me voy por este color Un poquito por aquí Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 ¡No! No puede ser, lo pinté verde Pero, gente, quedó bonito ¡Mira, quedó muy bonito! Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le dañan a este Sonic verde? ¡No! No puede ser, lo pinté verde ¡No! No puede ser, lo pinté verde